Exhorta al dirigente estatal del PRI en Quintana Roo, Raimundo Quín de la Rosa, a presidentes municipales, PRIistas y de otras fuerzas políticas a respetar la voluntad de la ciudadanía en los comicios para alcaldías en los diferentes municipios. Todos los alcaldes tienen que actuar de forma equitativa, y en este caso para el municipio de Tompe Blanco hemos tenido nosotros un diálogo muy cercano con Carlos Mario y bueno, a nosotros nos consta que ha actuado de forma imparcial. Convocamos a Julián Ricalde de que garantice un proceso equitativo, transparente, democrático, que no vaya a meter las manos a favor de nadie. La confianza para Domingo Flota de que va a respetar la voluntad del pueblo de Xuché y que no va a polarizar esta elección. Asimismo explicó que el partido que preside se encuentra listo para contender en una elección y ganar la presidencia municipal en Bacalar. Esto si el Tribunal Superior de la Federación así lo designa. Nosotros estamos listos, tenemos ya prácticamente definida y concretada la estructura del partido, de sus sectores, de sus organizaciones, de su comité municipal, de sus ejidos. Y en esa parte, lo he dicho en varias ocasiones, Bacalar es PRIista, se va a mantener PRIista, la intención del voto ahí es casi 3 a 1 a favor del PRI. Finalmente, Quinde la Rosa manifestó su confianza en que el revolucionario institucional regresará a los pinos en el 2012, como la avala la encuesta de Mistowski y Gabinete de Comunicación Estratégica, colocando al PRI 2 a 1 sobre sus rivales. Para Notivisión, José Palma.